Bienvenidos amigos una vez más a Dilexito, espero que ande muy bien y en esta ocasión continuamos armando el T-800 de la colección de Terminator de Salvat Tenemos el fascículo número 29 que me costó 4.370 pesos Comencemos revisando rápidamente este nuevo fascículo, vamos a ver con que nos encontramos Y en esta ocasión como siempre, lo primero que nos está mostrando son los componentes de cada entrega Y en esta ocasión tenemos unos cuantos y que pertenecen a lo que sería el hombro izquierdo Después tenemos las instrucciones del armado, más instrucciones del armado Y después tenemos una nota de leyenda del cine de ciencia ficción En esta ocasión tenemos la película Evolución, que no la he visto Y por último tenemos una nota de ciencia del mundo real En donde en esta ocasión nos habla de ADN rediseñado Por último la imagen del T-800 ya completamente armado con la famosa Volveremos Y antes de seguir con este video vino también una nota acá de Salvat Que dice nota informativa Con la próxima entrega se pondrá a la venta un archivador para poder ordenar y conservar estas colecciones Que obviamente no lo voy a comprar ni en pedo Vamos a revisar los componentes de esta entrega Vamos a ver que estén todos Vamos a ver de qué materiales son Y tenemos esta plantilla de plástico con unas cuantas piezas a troquelar y a armar Después tenemos esta tapa que es de metal muy bien detallada Y por último tenemos dos tipos de tornillos Bueno, lo primero que tenemos que hacer es troquelar todas estas piezas Hay dos piezas que son estas que tenemos que unir y pegar con pegamento Y bueno, después lo que tenemos que hacer es ordenarlas como para luego poder colocarlas en esta otra pieza que ya teníamos armada de fascículos anteriores Vamos a estar tomando estas dos piezas y las vamos a estar pegando de esta manera Si quieren le pueden sacar un poco la rebarba Pero tengan en cuenta que esta parte donde tiene la rebarba no se va a estar viendo en el modelo Porque va a estar en lo que sería el interior del hombro Ya tengo las piezas acá ordenadas Tengo esto en su lugar Como nos marca el fascículo Listo para ir colocando cada una de estas piezas Y vamos a ver Esto tiene solamente una forma de encaje Así que es medio difícil Bueno, ahora sí, lo puse en posición Ahora sí, está bien Estaba mal puesta la posición de esta pieza Ahora sí tienen que entrar las piezas como trompada Y así está entrando Le está entrando como le entraba a tu hermana noche Y seguimos armando Y esto, a ver Estoy viendo cuál va acá A ver, tenemos... Eh, esta pieza tiene que ir acá Perfecto Y por último Nos queda Esta pieza tiene que ir acá Sí, al revés La vamos a poner al revés Y entra perfecto Y por último nos queda Esta pieza Que en teoría tendría que ir acá Y ahí quedó todo Perfectamente Ensamblado En el siguiente paso Lo que tenemos que hacer Es colocar en principio Este resorte Que yo ya lo corté Lo pueden ver en el armado anterior Lo que hice fue cortarlo a dos centímetros y medio Así que este resorte que voy a colocar ahora Tiene dos centímetros y medio Le saqué más o menos dos vueltas Al resorte original Para que no me pase Lo que me pasó En el hombro derecho Que este Se trababa Y no funcionaba Y bueno Ya habrán visto el video De cómo renegué ¿Sí? Así que voy a colocar Este resorte De la manera más prolija posible ¿Sí? De esta manera Y voy a colocar Esta tapa ¿Sí? También Hay que buscar la forma Fíjense que acá tiene Una formita redondeada Bueno Esa encaja acá Así que bueno Vamos a colocar esta tapa Primero Tenemos que Introducir el resorte También en esta zanja ¿Sí? Vamos a Introducirla en esa canaleta En esa zanja Y por último Vamos a Localizar esta parte Que es la que nos va a marcar Para que encaje perfectamente Bueno Ahí ya encajó perfectamente Y ahora Lo que vamos a hacer Es colocarle Los tornillitos Que nos vinieron de esta entrega Los únicos tornillos Que nos vinieron de esta entrega Vamos a colocar uno En principio Lo vamos a estornillar Siempre derechito No tiene que entrar torcida Como anoche ¿Sí? Tiene que entrar derecho Esto ¿Ven? Pues si no Vamos a estar dañando las piezas Así Vamos Acomodarlo bien Y le vamos a ir dando De a poquito Los tornillos Tienen que apretar Y quedar Al ras De esta pieza Eso no va a marcar Que están bien colocados Que no entraron torcidos Y faltaría uno Y faltaría uno más acá Ahí está Lo vamos a ajustar bien Ahí está Ahí estamos con Con la colocación De estos tres tornillos Bueno Vamos a Al momento de la verdad ¿Sí? Vamos a ver si Esta articulación Está funcionando correctamente O no vamos a volver Loco otra vez ¿Sí? Gira por un lado Perfecto Y para el otro Ya empezamos Y se traba un poco Pero le vamos a dar de vuelta Gira perfecto Para un lado Como siempre Gira 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 Y vamos a probar Para el otro Para el otro Está un poco trabado Todavía Pero bueno Vamos A buscar la vuelta ¿Sí? Ahí Vamos a ver Vamos a buscar La vuelta Y eso que lo corté ¿Eh? Y eso que lo corté Bueno Vamos a tener que aflojar De nuevo los tornillos Y ver por qué se traba Quizás hay que limarlo Un poquito más Al resorte Pero bueno Este armado Esta parte Siempre es un dolor de huevo Por este resorte De mierda Que no es el que corresponde Porque Como les había comentado En otros países Este problema No tienen Los mexicanos No lo tienen Los europeos No lo tienen Y los norteamericanos No lo tienen Para un lado Gira perfecto Pero claro Para el lado Donde está Tiene el tope El resorte Y se traba Vamos a ver Cual puede llegar A ser el problema ¿Si? Como pueden ver Acá tiene Una muequita Que está molestando Vamos a ver Si se la podemos Sacar ¿Si? O lo vamos a dar vuelta Lo vamos a dar vuelta En principio Después vemos ¿Si? Lo vamos a dar vuelta Al resorte Y vamos a colocarlo De forma invertida Vamos a ver si Ahí No jode O jode menos ¿Si? Pero bueno Se nota que está trabando Así que mejor Lo voy a limar Lo voy a pegar Una buena limada A esa punta Y vamos a ver Que pasa Y le di Con la amoladora Le saqué Esa uña Que tenía Lo dejé Un poco más liso Vamos a ver Que pasa Vamos a probar Primero Así Bueno De esta manera Creo que se traba Menos Se traba Un poco Pero se traba Menos Así que bueno Vamos a armarlo Y vamos a ver Como Vamos a ver Si funciona Después de Desarmar Lijar Volver a armar Volver a desarmar Lijar de vuelta Acomodar Con una pinza Fijarse Donde carajo Rosaba El El resorte Bueno Al final Se consiguió Un lindo resultado Vamos a probar Si Gira para un lado Gira para el otro Gira 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 Y gira Gira Y gira Gira Y gira 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 Y gira Y si A veces se va a trabar Un poco Pero bueno Lo que tenemos que tener En cuenta Que Esta pieza Va a estar colocada De esta manera En el modelo Es el hombro izquierdo Acá vamos a tener Una pieza Que va a estar conectada A una manguera Y el movimiento De brazo Va a ser este Si O este Si No vamos a girar 360 grados Pero bueno Acá como pueden ver Tenemos Un lindo movimiento Si Es bastante complicado Poder alinear El maldito Resorte Así que bueno Donde más o menos Queda Bueno Dejenlo ahí Nomás Porque Tampoco lo pueden Cortar demasiado Porque necesita Esta pieza Necesita la presión Para que quede Encastrada Siempre En lo que sean Las estrías Para que Sostenga Lo que sería El peso Del brazo Bueno amigos Hasta acá Hemos llegado Con este Armado Nos queda Bastante avanzado Lo que sería El hombro izquierdo Tenemos también Ahí Otra piecita más Armada Así que bueno Nada gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Me regalan un super like Lo pueden compartir Con algún amigo Se pueden suscribir A este canal Si aún no lo hicieron Y nos vemos En unos días En un nuevo video Acá En Dyslexi Toys